María del Carmen de 51 años de edad falleció afuera de su domicilio particular, ubicado en la calle Pelícanos entre la calle Albatros y calle Gaviotas, en la colonia Luis Donaldo Colosio. La mujer salió a barrer el frente de su casa, de pronto se desvaneció y cayó sobre la banqueta. Los vecinos llamaron a la Cruz Roja, pero cuando llegaron y revisaron a la quinquagenaria, confirmaron ya no tenía signos vitales y dieron aviso al servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo. Casi dos horas tardó el personal del Ministerio Público en el lugar para retirar el cuerpo. Ahí tomaron algunos datos de salud de la mujer, que proporcionó un médico particular, quien explicó su paciente se encontraba bajo tratamiento y la causa del fallecimiento fue natural por infarto. Como se extendió el certificado de defunción, los restos de María del Carmen fueron retirados por personal de una funeraria particular. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. Amén. 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 Amén.